Hola buenas, hoy vamos a ver cómo insertar un encabezado dentro de un documento de Word 2019. Bien, para insertar encabezado debemos ir a insertar y aquí buscar encabezado. Los diferentes encabezados que hay los vemos pulsando aquí. Aquí vemos en blanco una línea, todos los tipos de encabezados que tenemos. Y por ejemplo, si queremos insertar un encabezado, pongamos que escogemos este. Escogemos el encabezado y aquí vemos el encabezado. Aquí podríamos poner nuestro título del documento y volver aquí. Pues bien, así podemos ver por ejemplo que, vamos para atrás, el encabezado afecta a todo el documento. Y en caso de que no afectase a todo el documento, podemos ir y hacer doble clic encima del encabezado. Y aquí vemos donde tenemos la opción de primera página diferente. Si activamos primera página diferente, vemos como en la primera página desaparece el encabezado. Esto está bien por ejemplo por si la primera página es una portada o si queremos introducir algo que justamente en la primera página no queremos el encabezado. Y que solo esté disponible a partir de la segunda y en adelante. Al igual que si ponemos un encabezado y vemos que solo aparece en la primera, la opción que tenemos que hacer es exactamente igual. Quitar la primera página diferente y así, de esta forma, el encabezado afectaría a todo el documento. También podemos activar o desactivar los encabezados por pares e impares. Por ejemplo, impar, par, impar. Y podemos escoger el tamaño de los encabezados aquí, donde pone encabezado desde arriba o pie de página desde abajo. Que en este caso es un encabezado o un pie de página. Y cuando terminemos, lo único que tenemos que hacer es cerrar encabezado y pie de página. Y se nos quedaría sombreado y dispuesto a cuando tengamos que imprimir el documento. Y nada más con respecto a cómo introducir un encabezado en un documento de Word 2019. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.